Es que vamos a autorizar que diariamente cualquier persona pueda salir en un rayo de hasta 500 metros de su casa con fines de esparcimiento. Apuen, el alegre bengalí. Prontos, no hay tiempo de coserlas, las terminará mi estómago. Hola hermosa, raspeamos la suela. Soy fenomenal. Qué calor, vamos a tomar el fresco. No te preocupes, voy a decir que eres muy difícil. Shanghai, jamás tuve una fiesta tan prendida y acelerada. Son 11 los muertos en las últimas 24 horas. Acabo de tener un sueño maravilloso sin que yo morí.